¡Yey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a otro vídeo más de esta beta de Overwatch Vamos a aprovechar que ya mañana lo quitan y vamos a ver primero los botines que conseguimos ayer En el ratito que estuvimos jugando, ah, de que dejarlo apretado Vista previa, graffiti, graffiti, icono Me lo puedo cambiar y todo Y grafi... eh... Vista previa, graffiti, está chulo el graffiti este A ver, vamos a ponernos este icono A ver si nos dejan Ah bueno, tenemos que abrir ¿Esto qué es? Frase, una frase para personaje, un graffiti del Reaper Icono de jugador Y frase para... para las... Farage me parece que se llamaba Tenemos otra caja más Que abrir Y vamos a hacer pues como hicimos con el primer vídeo de gameplay Vamos a hacer pues una horita y... y... y algo Una horita y algo de gameplay Eh... pose... para el vaquero Graffiti para... para la... Uy... no me acuerdo ahora el nombre Jejeje... aspecto O sea que bueno, también da aspecto Y vista y graffiti, vale Luego se pueden equipar en la galería Pero bueno, vamos a... a ir a jugar ya ¿Eh? ¿Qué le da entrenamiento? ¿Qué le da jugar? ¿No? Ah vale, aquí Y vamos a probar otros personajes también Que vimos en las partidas Algunas estuvieron bien Otras los equipos... eh... hacían aguas Pero aguas, literalmente... pfff Hacían maremotos No aguas, no maremotos Ni sangre en las venas tenían los jugadores Madre dios 6 contra 6 Y te encontrabas muchas veces en... 1 o 2 contra... contra 6 del otro equipo Es que es increíble Desde luego es un juego para jugar con gente con ganas Y... y con amigos Para no... no tener que depender de los guiris Pero bueno, te puedes jugar en solitario también Cabreándote mucho, pero se puede jugar en solitario A ver... ¿Qué tenemos aquí? Franco tirador o francotirador Vale, falta un constructor Pues vamos a coger el enano, ¿no? Un constructor y no hay tanque No hay tanque Constructor... yo creo que... Vamos a coger un constructor No hay tanque Y que estamos en la defensa Lo cogemos el enano Que... 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 que monta... Monta cañones Vamos, vamos por ahí Tiri, tiri, tiri Y esta pantalla... Ahora no sé cuál... no caigo cuál es Desde luego no las he jugado todas Hay un montón, ¿eh? Desde el oeste Están tomando el punto Detenedlos La justicia llueve del cielo ¡Cuánto poder ya! Uy, lo iba a matar yo Me cago en la leche Uy, que no quería poner la torreta aquí Gracias Tenemos una buena curandera, ¿eh? A ver, ¿dónde puedo poner el cañón Para que fastidien los bien fastidien... Buah, por ahí se puede subir Aquí encima del coche ¡Qué leche! ¿No se puede? Así se puede ¡Qué torreta más! Tiene vida Y se pueden evolucionar, ¿eh? Las torretas ¿Con qué evolucionamos? Con nuestro propio especial Evoluciona a tres Aumentará su vida Y también su potencia Solo en el peligro Quedan 60 segundos 60 segundos le avanza La torreta la ha matado ¡Uuuh! ¡Qué buena! Me ha reventado No sé lo que ha hecho Es que dispara rápido ¡Dios! Bueno, es que tenemos 200 de vida también Somos defensor Pero porque tenemos Torretas, ¿eh? O sea, es para mantener líneas Digamos Fusher Este personaje No, yo quería hacer el especial La partida estaba empezada Porque sois así de malos conmigo ¡Hala! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Correta el enemigo! ¡Ya casi se ha acabado! Vamos cogiendo cosas Estas cosas podemos tirar Para aumentar la armadura Ahora tenemos 275 ¡Oh, tío! No han pillado ni la primera más ¿En serio? Volveremos a repetir Con el enano En la defensa No os preocupéis Porque la partida estaba empezada Y no mola Cuando están empezadas No mola Jugada destacada A ver El Reaper Se os habrá cargado a todos Con la especial Pero a ver cuántos se ha cargado A ver cómo la salgo ¡Ah, pues no! ¡Toma! Bueno Tampoco ha sido nada De otro mundo La partida por lo visto Porque si eso es una jugada Destacada Tiene narices Eh, no he visto a nadie No voy a votar Vamos a darle un voto Al Reaper Venga, va Ya que se lleve la jugada Destacada ¡Nivel 7! El juego está muy bien Muy bien Muy bien Es que me lo planteo Pillar y todo Pero es que no voy a tener tiempo No puedo estar en tres sitios al mismo tiempo Es imposible Es imposible Pero me gusta Me gusta Me gusta Mucho Lo que he visto en esta beta Y además es que no Es una beta buena De estas que puedes usar Todos los personajes Puedes ver No sé si estarán todos mapas Pero hay una gran cantidad de mapa Y nos toca en el ataque ¿No? En el ataque me voy a coger a... Sí A ver A ver Que no me acuerdo De esas habilidades Lo que sí me acuerdo Es el subutis Subutis El bombardeo de misiles Buah Sí, vale 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 No tiene Segunda Según disparo De su arma principal Apoyo Apoyo Venga Empezamos Uy Sego por aquí Hola Hola ¿A qué esperamos? Hola Hola Gracias Juego El juego Está muy bien Muy bien Está muy bien Lo podéis ver vosotros mismos No Aquí no hay ni Ni truco Ni ratón Tal como está la beta Es como la estoy subiendo Los personajes que hay en la beta En las pantallas que hay en la beta Y bueno Básicamente estoy descubriendo Con vosotros el juego Y aprovechar Porque hoy estamos a día 8 Mañana Día 9 Es cuando acaba esta beta De mayo Y aprovecharla Que es una beta gratuita Para PlayStation 4 PC Y Xbox One Esta es la versión de One Que lo sepáis Porque hay gente que se... Muérete Le he tirado para abajo ¿No? Tengo el misil Ese misil Empuja Lo que le he lanzado Lo que pasa es que le he perdido de vista No sé si se ha matado Y no he visto que me contara mi Baja ni nada Se me habrá escapado A esa tía Le quedaba un toque además Que rápida es Está allá arriba Está allá arriba chicos Uno menos Me curo Mucho mejor ¿Cómo se sube? Toma Un pujón de misil ¡Oh! Directo Impacto directo Cuando das impacto directo Reventado Yo también Y volando Vienen por aquí ¿Qué ha sido eso? ¿Un arcazo? Ahora lo veremos No, no Unas estrellas ninja Madre mía Que no sabe ni cómo me ha dado El tío Pero me ha dado Uff Que rabia me da Cuando tenga la ulti Voláis todos por los aires Bueno Nos queda Ahora escoltar la carga Como veis Es pillar punto Esta Y luego escoltar la carga O sea que la pantalla Pequeñita No es ¿Dónde se ha metido la gente? ¿Cómo es? Atrás Atrás Me da a ver ¿Qué pasa? Empiecen a su creer Meta activada Dispersión Tengo el especial Lo podemos hacer desde el aire incluso Las ganas que tengo de hacerlo Madre mía, defender, tío ¿Qué me ha dado? ¿Otra vez? A ver... Me cago en el ninja, tío Qué puntería tiene Madre Tenía que haberle metido el especial Entrar ahí y meterle el especial en la boca Ay, ninja Ay, Genji Y su especial mola un montón, con la espada Como se meta, como este cuerpo a cuerpo ¡Ah! ¿Me has fallado? Sistema reparado Alrededor de la carga Vamos Sí, sí, voy, voy, voy ¡Ah! La carga se ajoja a su destino ¡No! 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 A tu casa ¡Oh! Otra arriba, no le he visto ese Me cago en los compañeros que están ciegos Ah, pues no ha sido arriba Ha sido abajo No volveré a fracasar Se ha puesto en posición metralladora Me cago en la madre que lo parió, qué buena El de arriba Me pone en posición metralladora No se puede mover Pero gana pues Una Gatting Gaun Que reparte como veis Telita ese robot Para la defensa muy bien ese personaje Y más para este tipo de De modo que se escolta Pues Captura posición y escoltar, ¿sabes? ¡Oh! Y tanto que le va estupendo ¡Uy! Lleva de especial Especial del tanque Pues no sé cómo me ha dado Perdona que lo diga Acabo de ver la repetición Os tengo en el punto de mira Y sí, ha disparado hacia donde estaba yo Pero que me dé Os voy a aumentar por arriba Lo que sí que tarda mucho es encargar El especial de este Este personaje Nuevo objetivo Mover la carga ¡Uy! Estoy reprendiendo todos estos disparos con la espada ¡Qué bueno! Buah, esta la tengo que volver a pillar, eh Está guapa esta tía Si le da el disparo directo Quita bastante Si le da Si le da Si le da alrededor Pues hace daño en área ¿Vale? La jugada está acá ¡Probado del acebro del dios dragón! Ah, vale Ha hecho el especial Todos Por eso no quedaba Al final Se los ha cargado tres Ahí Se ha quedado con un buen jugador menos Se ha pirado de la partida Mira Eh, sí Sí, sí Encuentro sublime Y desvía balas además el tío Por cierto, tiene tres estrellas de dificultad de manejo el Genji Pero bueno, tampoco es tan complicado manejarlo No ves la puntería que tenía el Genji del equipo rival Entrando en el Templo de Anubis Templo de Anubis, este ya lo habíamos visto ayer Y nos toca defensa ¿Dónde está el robot? Es este, ¿no? Es el del cañón Preparaos para atacar Sí, es este Sí, es este No Pues tanque tengo que pillar ¿Tanque para qué? ¿Tanque esta que hacía? A ser robot Vale, este ya lo hemos visto Este lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto ¿Apoyo? Pues No hay tanques Vale, pues Entonces hay que ser un tanque Pues Tanque Vamos a coger el mono De corta distancia Vamos a ver el descubrimiento Estamos en la defensa ¿Eh? Preparaos para atacar No, no, estamos en el ataque No estábamos en la defensa Ahora sí que estoy disfrutando Estamos en la defensa Si ya he hecho ataque Mi habilidad definitiva se está cargando Podéis confiarme vuestra seguridad El ataque comenzará en 30 segundos Recibido Como veis tiene 100 de munición Tiene 500 de vida Mi habilidad definitiva se está cargando Es un tanque De corta distancia Porque su arma es eléctrica Pero de corta distancia Buenas A ver como dice el mono Mi habilidad definitiva se está cargando ¿Eh? Hola Cinco Cuatro Tres Dos Uno Comienza el ataque Captura de los últimos A Qué cabrones Barrera activada Barrera activada Entrar dentro Yo también soy tan Melón La próxima vez le... Vale está eliminado La próxima vez me meto dentro de la barrera y me pongo encima del pollo He eliminado a uno eh por eso Es de corta distancia nos tenemos que acercar Y bueno tiene un ataque que es... Se lanza contra los enemigos Con su especial pues no podemos disparar Solamente pegaremos puñetazos Pero nos movemos más rápido Uy franco tirador Buah Me ha dado bien Si pues mira Buah 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 tío pero cuántos habían aquí macho Apoyo cero eh He estado a punto de matar al ninja Me cago en la madre que los trajo Necesito hacer más experimentos Aquí Widowmaker Saludos Si me ha quedado casi todo Esto nos protegerá ¡Probado! ¡Como Dios! ¡Drabón! ¡Que sea esto! ¡HOLLA! Ha hecho el especial tío Ya lo tiene cargado y yo aún no lo tengo cargado el mío Bueno ya lo he usado Lo he usado para matar a uno Osea A mí Tontería grande Porque con eso te puedes cargar todo Si mucho disparar Pero vamos a jugar Ha usado el especial ¿Qué acabas de hacer? Eso no es mucho disparar Acabas de usar el especial Para nada Lo que ha faltado a esta Ya va, no tenía casi vida Me la ha visto bien Ahora sale la ulti No, ahí me los podía haber cargado todos Me cago en todo que se menea Y anda que el otro, el cerdo Que coge y hace el especial Usa la Y por usar solamente salir ¿Dónde está, locos? Me ha matado dentro de la barrera, tío, que asco Yo no pillaba ni la primera base con este equipo, madre de dios Si, ahora, pues yo tengo defensa A ver quién mata el de arriba, ¿Quién es el más foco barata de arriba? Nada, tío, me meto la barrera Ya no se ha ido a barrera, free y espárragos Bien, me he pillado Venga, 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 venga Barrera Bien, 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 bien Bien, bien, se han espabilado Se han espabilado, se han espabilado Nadie puede escapar a mi mirada Todavía que no me pueda subir ahí Oh, me ha roto ya la barrera Vaya, pues banda que ha durado Bueno, me he cargado uno Madre, tío, esta barrera que es de papel o qué Que tiro mapeo A ver, todos los personajes tienen su... Lo bueno de esto es que se mueven bastante rápido Como podéis apreciar Pero... Y lo malo, pues bueno Que no llega a los sitios El arma es de corta distancia Es un cuerpo a cuerpo Pero quita bastante vida, ¿eh? Su arma de cuerpo a cuerpo ¿No se ha dado cuenta que le están quitando la base detrás? Hemos ganado por lo mal que íbamos Madre de Dios A ver Es autodestrucción, se lleva cuatro, ¿no? Dos Tres Con el arma, luego No está mal Bueno, no está mal el mono Cuerpo a cuerpo Lo que no me gusta hablar Es que la barrera esa que pongo Dura cero coma Y bueno Y dentro de ella nos pueden matar también Pero... El arma es de corta distancia Y... Bueno Y se desplaza bastante bien El personaje es... Rápido moviéndose Lo que pasa es que para subir a los sitios elevados Es bastante complicado Nos toca la defensa Vamos a coger la defensa A un personaje de apoyo No Sí El verdadero ser No tiene forma Es el que me gusta más de apoyo este ¿Por qué? ¿Por qué diréis? Porque es que Mola un montón Tanques O bueno Vamos a coger el enano Porque si ¿Dónde están los jugadores? Aquí Enano Que antes no lo hemos podido disfrutar Para la defensa Vale Falta un francotirador Ah chavales Que falta un tanque Un francotirador Y un personaje de apoyo Vale Un tanque ¿Cómo? Y gráficamente está guapo Esta pantalla ya he dicho que había jugado Además jugamos la última partida que hice Creo que fue así En la defensa Sí Fue esta Fue en la defensa Aquí que me hicieron Una envoltoria Los atacantes llegarán en 30 segundos Llegan por ahí ¿No? Sí Subir hasta arriba Tanto perder el tiempo Cuando hay trabajo que hacer No me gusta la posición Para dejar mi cañón Se la pongo en la cara Y ya está Y con la vida al lado A mí no me da ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, ya, listo Me ha visto el cerdo El cerdo porque es un cerdo No, me ha matado el Genji Mira Vale, vale Me ha cogido el cerdo Bueno, me había cogido el cerdo Aquí Le hemos liado La torreta la están destruyendo Me curo Con las piezas que cogemos Nos podemos hacer Trozos de armadura Como veis ahora tengo 275 Pero normalmente tiene Ostras, la francotiradora está arriba Pues mira a ver esta Tú te crees en el ataque Pero entra, hombre Están tocando las narices Disputa? ¿En serio están entrando? Vamos a tener dos funciones El arma Remachadora Disparo Y perdigonazo Muy bien ¿Cómo? No veas el tío Ya está Ya no llego Me están reventando El cerdo Me ha cogido todas las veces En movimiento No ha fallado ni una Una de minas Bueno Por una Pedida por la armadura Correta enemiga Más adelante Vaya de gasto Necesito armadura Me ha pillado otra vez Pero que tío Macho ¿Cómo me puede pillar así? Ah, no me ha pillado O sea Bueno, me había pillado Pero Tenemos la ulti La torreta enemiga Vamos a poner un poquito más de vida Armadura Toda enemiga A la vista ¡Pero va a denacer el dios dragón! Que lástima Que lástima No he podido aprovechar No he podido aprovechar Toma Para tu casa Todas las piezas que tengo aquí Armadura por aquí Marchando una armadura No he podida No he podido escapar Bueno, que tonto, porque no se ha curado, si es el soldado 76 Mólete tío, Stank tiene un montón de vida Mólete, pero como me han matado si te he matado yo antes, se acabó, tenemos especial, ahora si que lo voy a aprovechar, el tío no me daba porque soy un enano y le estaba disparando por debajo, no veía bien, pero me han matado al final, cuando le he matado yo a él Bueno, bueno, ahora es que nos hemos espabilado un poquito Dejo la torreta aquí, pongo un poquito de armadura Aquí, para No puede ser Lo que me costó matar a ese tío, tiene 600 de vida y se nota Me voy, me voy Una armadura y algo de vida Me han metido con el especial, no? Bueno, nos hemos matado mutuamente, no pasa nada Os tengo en el punto Si Wow, te ha fastidiado el especial Me he vuelto No pasa nada Les queda dos minutos, aún hay que aguantar dos minutos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Mi cañón? ¿Están atacando mi correta? ¡Latámoslo! ¡Latámoslo! Pues ese es un defensa pollo, este Porque... Lo que autour Lo zachamos Esa esalvado Lo骯 Oh, le ha quedado ¿Cómo no le he matado a ese? 60 segundos Voy a poner la torreta Qué suerte tiene, ha quedado nada de vida el pollo El enano al final Lo hemos podido disfrutar Porque desde luego que Y porque no he querido poner el cañón ahí Si no me lo hubiera cargado a todos Lo he querido dejar en la base defendiendo No te enteras Se ha metido uno en la base y le ha matado mi torreta Otro La torreta en la base ha triunfado Esto es defender Buena, buena, buena torreta Ha sido un masacre A ver Pensaba que iba a salir yo Madre Ahora caerá otro ¿No? ¿Ya está? Lo que siguen mejor las mías Tío Qué robo Genji me ha gustado del equipo contrario Y el Y el cerdo no veas como cogía también Uy, casi nivel 8 Nos toca ataque Tiritiritiritiritiritiritiritiritiriti Ataque Preparad vuestras defensas Defensa ¿Eh? Defensa A ver, toca ataque o toca defensa Vamos a ver Si toca defensa Pues un eje de apoyo ¿No? Apoyo Vale Tank Falta un constructor y un falcotirador Si alguien se lo quiere poner Claro está El verdadero ser No tiene forma Bueno, este personaje es de apoyo No es de matar Y sí, estamos en la defensa Estoy deseando trabajar con todos vosotros ¿Qué haces? ¿Poniendo la barrera? Ya Anortao ¿Qué tiene? Pues curamos a los Los aliados Como veis Apuntamos Y sale la mirilla Un botón es de cura El otro es para Bajarle la vida Hacer que Que nuestros aliados Hagan más daño Y tenemos secundaria Que es cargar el disparo A ver si le puedo meter Oh, detrás de mí Tío Mira que el mono Me cago en el mono Está teletransportado Que tío No, no No me cago en el mono La ha hecho De miedo La ha hecho El dolor Es un excelente maestro Llamadme Macri Madre mía Si hay uno aquí parado Que no se mueve Somos un jugador menos En la defensa Estupendo Crítico Vente, vente Que te curo No, lo han muerto Tiene narices Tío Tiene narices Me ha tocado el equipo Nubi Tengo 150 de vida Encima en la defensa Tío Es que no lo entiendo mucho No, está a punto de matarlo Le ha fallado un disparo El tío Se te lo transportó Delante mío La repetición Es la clave De la maestría Nadie se carga Al Reaper Tío Es que Tenemos un jugador Que no se mueve Otros que están dando vueltas En vez de cubrir Ahora tenemos el especial La tranquilidad Os envuelve Nada No había nadie alrededor Tío Están todos ahí Apretando Macho Yo es que alucino Con mi equipo Tiene un soldado La adversidad Es una oportunidad Para el cambio Ya está ahí La base Ya está casi en la base A ver Que te curo Soldado 76 Muy bien Así no se puede Se acabó Se acabó Equipo De basurilla Ahora todos Somos soldados Ahora todos Somos soldados Corre Corre Detrás Detrás De mí Tío Nadie está aquí Defendiendo ¿Dónde vais? Que estoy dando vueltas Por la pantalla Están todos aquí Al lado del carro Perdón Es que es de verdad Que es alucinante Es una cosa Por atrás Ya está Con la Audi Me tenía que haber cogido yo El robot Que ese no es un patata Tío Madre mía La gente Macho Paliza que me he llevado Pero paliza padre Pero es que Todo el rato por atrás Todo el rato por atrás Nadie protege Y cuando me asomaba Para proteger el carro Nadie estaba alrededor O sea No he podido ni curar Ni un jugador Porque es que no estaban Donde tienen que estar Que vergüenza tío En vez de plantarle cara Tío En vez de plantarle cara Un jugador menos Sí Bueno El que se ha ido Aquí tendrían que Que hacer Aquí tendrían que hacer Los que se vayan de la partida A media partida O que se queden parados Pues como en el smite 20 minutos Sin poder jugar A la segunda vez Una hora A la tercera Tres horas Así Por deciros algo ¿Sabes? De poner Porque es que no puede ser Que te dejen tirado En las partidas No puede ser No puede ser Un juego como De este género Que te dejen tirado Te dejan tirado Y luego los que Bueno Ya sin contar Los que van cada uno En su bola Ahora me voy a coger yo El robot Mira por donde Bastión Ay no Que se ataque Vamos a coger a tracer Defensor Hay apoyo Que Muy bien Dos alquero No miremos No miremos Al lado A la derecha Lo que hay No lo miremos Me parece a mi Que me voy a cambiar De equipo Ya voy a buscar Otra partida Porque esto ya es de risa Dos arqueros El magpanda Eres un patata Tío Que patata Macho Va a atacar Por ahí arriba Solamente hay una Más entrada No hay otra aquí Ven Ven Bueno esta No tiene mucha vida Lo que tiene Muy bueno Muy bueno Es la movilidad Que tiene Y luego Que puede volver Para atrás Por sus pasos Si lo hacemos Justo en el momento Telepost Y carga muy rápido Vaya vaya Un reaper No tengo yo en mi lado Manos a la obra A ver si te voy a soltar una bomba en la cara Y te vas a reír No pasa tu primero Que están reaper Escoltad la cara ¿Por qué muerto? ¿Por qué muerto? Madre mía Una torreta enemiga Macho No me acuerdo el personaje que era este La torreta esa Pero si Es una torreta Ve lo que está Oculto Perfecto Tiene narices El asunto Me he cargado la torreta Menos mal No tengo vida ya Muy bien Me sale el reaper delante Que bien Estupendo Tenemos el especial Torreta enemiga En elante No podemos parar ahora Comienza a caminar Eh, le he dado la Y Tenía que haber soltado la carga Ya Ah, que me ha matado la torreta Madre mía Madre mía Voy a cambiar de con equipo Ya Ha buscado otra partida Toda torreta Toda torreta Me cago en la leche Menos mal que he vuelto Para atrás Y acabo de salir Está haciendo bullying La salida Pero es que le está haciendo bullying Porque nuestro equipo No tiene A ver Un jugador que no está moviendo Me busco otra partida ya Ya estoy hasta los Estas narices El ceño ese Que no Y aquí que no No castigan a los Cago en la leche Le he dado el botón Tío Para irme para atrás Y que no castigan A los que abandonan la partida O los que no se mueven Mira, mira Mira el panda ¿Qué panda? Bien, ¿no? Repetimos Te solo aquí Solo, tío Solo, eh Ya me he cansado De este equipo De... Mira, uno que no se mueve Entre que somos uno menos ¿El robot es un paquete? Ah, vale Que encima la de hielo Va con nosotros Y ponen la entrada Va y pone hielo Para que no podamos salir muy bien Si no se mueven de aquí, macho 60 segundos Y no pasamos de la primera parte, tío Me da una rabia Me cambio de equipo Pero la siguiente partida Claramente me cambio de equipo Esto es... Esto es de risa Están campeando en el respawn Mira El panda aquí Disparando desde fuera Está aquí Disparando desde fuera Y yo muerto de risa Peleándome fuera Con intentar avanzar La pantalla Toma posa Yo se he dejado la bomba No, hombre, tío ¿Qué es este enemigo o qué? Ahora sales Y ahora sales Hasta que me maten Oh, francotirador En movimiento Toma Si no me ha dado, tío Ha disparado un metro Por encima de mi cabeza Ya está Perdida Cambio de equipo Pero ya Pero corriendo ¿Sabes? Ya no me va la gente A mí esta Que no se mueve No hace Lo que tiene que hacer Y están campeando En el respawn Por favor, tío He tenido que salir Con un personaje De 150 de vida A abrir camino Mira Sí, para asomarse a la puerta Porque está en el respawn Metido El robot Venga, hombre Solamente sale Cuando tiene el especial Toma Venga 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 Fiesta La única jugada buena Y se la ha cascado el tío Épico Sí, bueno Campeando en el respawn Esperando el especial Con el tanque Madre mía Madre mía Lo dicho Cambiamos de equipo Pero ya Me parece Penoso ¿Cómo se sale de aquí? Abandona partida Hombre Me dais peste, tío Lo siento Me han dado A buscar otra Me ha dado una rabia Grande Pero muy grande No puede ser El arquero Lo de los dos arqueros El otro que no se mueve Y encima En el respawn Es que el arquero No ha salido para nada Es que no ha salido para nada Y el robot dentro Ojo Que estaba en posición Metralladora Esperando a que pasaran Volante a la puerta Cuando ha tenido el especial O cuando ha salido con el tanque Tiene narices Y se ha marcado Una cuadra Una cuadra Aquí Porque Porque mira Porque tenía el especial Un especial que es bueno Hay personajes Que el especial Está muy bien Hollywood Preparad vuestras defensas Ah, defendemos Defendemos Me falta un francotirador También No, esta no ¿Qué tenemos por aquí? Defensores El zapador No, ya hay uno También hay uno de estos Me cojones Tracer me la guardo para Pues nada Pues a curar Un apoyo El verdadero ser No tiene forma Los atacantes Llegarán en 30 segundos Un momento de paz Esto cuando lo hacemos así Le tiramos esto Y lo curamos Le dejamos una esfera La curativa al lado Y se va curando Y nos van dando Puntos de curación Lógicamente Cinco Cuatro Tres Dos Uno Llegan los atacantes Aquí Widow Mira Mira El güey Ahí Estás muerto Si le doy Si le doy con la Vale Con la esfera La de La de menos Es que le hacemos Yo y los rivales Y nuestros aliados Quiero decir Le hacemos daño Le he dado No, no le he dado No la tiene puesto Sí, yo Espérate Déjame Cuéntate Vale Vale Se le he clavado Toma Ahí apoyando al equipo Nos curamos rápido Por eso Han matado uno Debajo Mío Tanque, tanque No Te has cargado el especial Tuyo Tonto Con el especial No me matas Venga Y curo a mi compañero Venga Hombre Que te he ayudado Le he dado Si le doy Con eso Como he dicho Eh, espera Que te curo Venga Bien Le bajo Le hago más daño Con las bolas Es que me encanta Este personaje De apoyo Claro Estamos hablando de apoyo Me gusta muchísimo Oh Tengo un tío detrás Seguro Bueno, me ha matado Muy bien Gracias por el apoyo Tenerlo en primera línea De fuego Pero bueno No es primera línea Porque estoy defendiendo Desde lejos Están allá arriba Un pequeño revés Tú mismo lo has dicho Minuto y medio A ver si pisan base Ya ¿Cogen la base O qué van a hacer Esta gente? Un hombre Te la debía A ver Donde están los aliados Están tomando el punto Hay que volar O no por los aires O al enemigo Mejor al enemigo Hay dos reapers En mi equipo He terminado A ver Melón Oh macho Yo no sé Para qué me pongo Apoyo Si luego se cogen Y se van la peña Cada uno a su bola Ya le he puesto La esto de misericordia Es decir Que le quitamos más Me ha matado Uff Qué lástima Me han hecho a la esfera La esfera esa Hace que le hagamos Más daño A los rivales Pero Tanto nosotros Como los aliados Me encanta Este personaje Está muy bien Se pega una buena tunda Fin? Que esto es nuevo Ah vale Porque estamos en Hollywood De la pantalla A ver Reaper Y ahora Está un poco patante Nadie me vota a mí Me voto a mí mismo Como Cristiano Ronaldo No hombre Nadie se fija En el trabajo De apoyo Del equipo Que he ido curando Y encima He hecho un montón De kills A ver Mejor racha De 5 O sea Que encima He matado 5 Sin morir Con el apoyo Existencia Defensiva 5 Gracias por no votarme Ay Gracias por no votarme Me he votado a mí mismo Sabes Que han votado Al Reaper Que tampoco era nada Una doble kill Podía haber sido cualquiera De la partida Yo no sé Cómo no me lo han dado a mí Tenía alguna jugada Más interesante Sobre todo al final Que me ha asomado Por la puerta Y he empezado A lanzarles El orbe De la discordia Que estamos En la defensa De nuevo Ahora me meto El robot No 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 Tío ¿Qué es esto? Todo el mundo Con el robot Me meto El arquero Me cago en tu Prima Me meto El Kenji Es atacante Sí Pero bueno Apoyo No hay Vale La braca Uno tendrá que ser Apoyo ¿Este cuál era? La Mercy La Angel Está metida Barrera Ah vale Sí Metiría torretas Vamos a poner Asimetra Vale Era esta La que metía Torretas Un apoyo El verdadero enemigo De la humanidad Es el desorden Podríamos poner Hasta tres torretas Ojo Los atacantes Los atacantes llegarán en 30 segundos Esta ubicación sería perfecta para el proyecto de Viscar 30 segundos yo creo que llego antes para colocar mis torretas Una torreta aquí Jajaja Otra torreta aquí Me voy Venga Mi torreta ya eliminamos Otro Destruido Tranquila Pondré otra Ah bueno Esta no es Otro Bueno Esto dispara Hace mucho daño De ese efecto Te mata mi torreta Te mata mi torreta No ha matado mi torreta Es de cuerpo a cuerpo Aunque podemos disparar una esfera Con el Tenemos Tenemos En el arma principal tenemos arma Eh Botón secundario eh Mira Esfera Matamos una bola Que es lentita por eso Vale Para que mentirnos Destruida Torreta Y el escudo Metemos escudo a los rivales Ahí a los aliados Quiero decir Si a los rivales Como les metamos a los rivales Entonces si que no los matamos No Doble torreta Oh Te iba a curar Bueno Te iba a curar Mis defensas Están debilas Me ha pegado Me ha pegado un arcazo Se lo cago El especial es teleport Para aparecer ahí Que no me acordaba Sentinela desplegada Hanso A vuestro servicio Han destruido mi torreta Han destruido mi teletransportador El camino está cortado Desde cerca hace mucho daño Cada vez hace más daño Cuando detengamos el gatillo Más rato apretado Más daño hará nuestra arma principal Desde cerca Se ha escapado por el techo Por si me sigo Por si acaso Oh Que arcazo Me ha pegado Aún queda mucho por hacer Venga va Vamos a hacer el trabajo de apoyo ¿Dónde están mis aliados? Reinhardt A tu servicio Va Me hace un especial en la cara ¿Será cerdo? Si soy de apoyo Me podría haber matado Con el disparo normal Vaya forma de perder Vaya forma de perder Un especial Bueno Que se fastidie Podría haber matado Un montón Con ese especial De Reaper Y resulta que me mata A mi solo Y a la torreta Bueno Que acababa de poner Ah muy bien Ah que no estaba muerto Ah que ha hecho el especial Y nos ha tirado en el suelo Vale no me he dado cuenta Vale 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 Su especial es derribar Para algún golpe sísmico que de arriba Va el arquero macho Corregiré mis errores Pero si estoy en el Bah atravesó toda pared Y estoy en el Bah macho ¿Tú te crees? Mira mira Repetición Voy por la escalera Y me como Tiene narices El dragón nos Bueno que ¿Me ayudáis o qué? ¿Me ayudáis o qué? ¿Dónde está mi equipo? Se han pirado todos Estoy convencido ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está? ¿Dónde no veo ninguno? ¿Dónde está? Estamos en el Respawn ya Cago en la leche No sé si he puesto El teleport Me lo han destruido Mira macho Es que ¿Por qué no me he cogido Yo el santo robot? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un No hay robot En mi equipo Raihard A tu servicio Raihard ¿Te pones un Un tank? Escudo desplegado Te lo agradezco Hombre Tienes mis Gracias Muere Muéte Mátate La torreta Tío Fatal Equipo Muy Muy malo Todos los que se llaman Panda Que me he encontrado hasta ahora Algo panda Son unos paquetes Tío Unos paquetes El dragón Debole a mis enemigos A través de la pared Y me da a mí Que estaba en el respawn Ojo A suerte Mira Madre mía Madre mía El arquero Tío Madre mía Es como esa luz Tío Hay que votar ¿Dónde está el arquero? ¿Por qué no se le puede votar? Los demás No, no tengo ni idea No he visto El único Que he visto Es el Un trabajo Superbio Trabajo Me han fulminado Macho He empezado muy bien Pero me han fulminado Al final Y el equipo No ayudaba Es que de verdad Cuando me ponga la defensa Me pienso poner un tío De defensa Porque es que nadie defiende En serio En serio Que lo hago No, dos jugadores menos Normal Si sois unos paquetes Si toca Ataque Vamos a llevar a Genji Renuncia a tu cuerpo Pero nunca Renuncies a tu honor Preparaos para atacar Buah Dos niveles Uno en mi equipo No, tío No, por favor No hay apoyo Hay pocos Héroes de ataque Vale Ya está Ahora falta un tank ¿Sabéis leer A consejos de equipo Que pone a la derecha? Sí, sí Bueno, constructor Es un fucher Es para mantener líneas Más que ¿Qué haces? Es un defensor Eso Renuncia a tu cuerpo Pero nunca Renuncies a tu honor La muerte acecha Pero yo No seré su presa Con un botón Disparamos tres flechas Así horizontales Con otro Disparamos todas seguidas Secundario Tajo Y para repeler Disparos Y luego el especial Ya lo veo Mira, y se pone lo mismo que yo Estos Estos merluzos de nivel 1 Él es panda Si es que de verdad, macho Es algo de una partida Para entrar en otra Con otro panda De estos Que no sirve para nada Pero para nada sirve Mira, que no me sigas Tío Que te largues de la partida Pedazo de payaso 5, 4, 3, 2, 1 Comienza el ataque ¿Qué? Emboscada ¿Quién ha hecho la emboscada? ¿Quién? Pensaba que lo tajaba Antes Vuelvo al combate Lo voy a pillar por atrás ¿Qué pasa a ese? Aquí Widowmaker ¿Dónde ya no está? Que lo dije ¿Qué te pasaría? Hemos dejado una mina Paro los disparos Y pega doble salto También Que se me olvidaba de comentar El cañón El cañón El cañón El cañón Me he cargado al enano Pero al cañón no Mira, mira, mira Es que no falla ni una El cañón Me cago en la leche Adiós enano Cuidado, ninja Estoy a punto de tener especial ¡Uuuh! Como tenga el especial ¡Viva online! La carga ya no avanza No avanza Correta enemiga a la vista Correta enemiga destruida No podía hacer nada Justo había ido Un aliado Por el mismo sitio que yo Y mira Yo detrás Bueno, bueno No pasa nada Torreta enemiga detectada Vamos a ir para el otro lado Ahora la mitad de los ataques Correta enemiga a la vista ¿Cómo? Pero si me las estaba parando A ver Me habrá tirado un pepino o algo No, me ha disparado O si, o si un pepino creo ¡Fuego a tope! ¡Torreta enemiga ahí delante! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Torreta enemiga! ¡Probad en la fea del dios dragón! ¡Torreta enemiga! ¿Cuántos tíos hay en la defensa De torretas en el otro lado? Nadie se coge un escudo, tío Nadie se coge un tío de escudo Soy el único Poneos un escudo Yo no alucino con los tanques Alucino con la gente No es nada difícil empujar el carro Yo limpio Ellos empujan Pones un tío con un escudo Que el del martillo con el escudo Avanza el carro solo ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Eres mío, tío! Normal Sí, sí son muy malos, tío Todos los pandas son muy malos Dos, es que mira Dos tíos con torretas Defensiva ¡El panda! Zinax, porque se ha cambiado a Reaper Hombre, alguien más que me ha votado No lo he podido disfrutar el Genji Porque mi equipo no sabe empujar un carro, tío Y en el otro lado Dos tíos con torretas, eh, ojo Solamente falta que se hubiera puesto todo el equipo Esto de repetir también jugadores En el mismo equipo Es decir El mismo jugador En el SMI, por ejemplo No se puede En el League of Legends, por ejemplo No se puede En el mismo equipo, eh Me refiero En equipos diferentes Que hay ya mismos personajes Pues mira Que se lo va a hacer Pero en el mismo equipo Es que es como si me metiera Seis tíos con torretas Ahí, la defensa Estamos en ataque otra vez Pues vamos a llevar a Kenji A ver si ahora sí que Lo disfrutamos Un ratito Y quiero una defensa Para acabar el vídeo Se ha ido el panda Ya no está el panda En mi equipo Menos mal Renuncia a tu cuerpo Pero nunca Renunciese Siempre hay más De un camino para salir Venga Odio Las esperas Buenas Colegas Atacamos Señores Tres Dos Uno ¿Dónde están los enemigos? ¿Que dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? Ya he visto uno El objetivo está activo Me estoy haciendo con el objetivo Me dice una vez Vamos Me ha rebotado la granada Me cago en el zapador Bueno, me ha dado directo los pies Una vez más Pues el Kenji Se mueve muy bien Realmente Mola mucho Porque se mueve muy bien Tiene el doble salto Nos enganchamos a los sitios Es el ninja Por excelencia Voy a tomar el objetivo Seguidme Aquí Huido Vengen Perdemos el objetivo Hacenlo retroceder Toma Cuchillazo Puñalatrapera Huah Se la he liado Ahí Un puñalazo Me ha pegado Que cabrón Mola mucho El Kenji Es un audace ¿Qué ha sido eso? ¿Una trampa de zapador? No, me ha enviado esto ¿Cómo? Justo Amigo Mira el tío Donde estaba escondido Torreta enemiga Ya se han puesto otra vez La torreta Me caigo por abajo ¿En serio? ¿Qué ha sido eso? La torreta Tío Que no falla ni una Ya hasta donde ha llegado Maldita sea Macho Me ha fastidiado El especial La llama De mi espíritu Sigue vivo Han salvado Pero vamos Bien salvado Perfecto Torreta enemiga Destruida Menos mal Me he parado el ataque Otra Venga, 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 venga Una defensa unida Nos dará la victoria Pues va a ir Que pillan la base Tíos Nada, me quedo yo ¿Qué le vamos a hacer? Iría más rápido con dos ¿Qué he pisado? Me cago en la leche Que habrá dejado una trampa debajo de sus pies Ronda dos Van fastidio al especial Intentar que nos maten ahí fuera Sí, sí Lo intentaremos Lo intentaremos Primera ronda nuestra Van saliendo diferentes modos Por lo menos Diferentes pantallas Oh, está muy bien Muy bien Kenji mola Es fuerte Por los techos yo, tío Saltando Agilidad, fuerza Está muy bien Franco, tiradora Todos a cubierto ¿Dónde? Yo os enseñaré ¿En serio no le he matado? Estaba con la Con la Puesto con lo de Madre mía El granadero, tío Ha sido una mina Y la ha petado en el aire No me he rendido Capturando el objetivo Madre Aquí River Mucho mejor Paso del tanco, tío Toma Toma Tu El Objetivo Ola Mal, 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 mal No he conseguido matar ni uno La boca El granadero me está dando pa'l pelo Están los rivales ahí Meteos Han venido a por algo Que nos pertenece No lo permitáis Otra vez No se mueve De ahí La ferra ¿Cómo? Si no me habías visto Mira, está el panda en el otro equipo Y me ha dado No sabe cómo Y me ha dado Como a dos metros detrás Al lado Hacemos el curso del combate Que el dragón devore A mis enemigos Estoy de Wani Hanso A vuestro servicio Márete, tío Buah, y me pilla el otro Cuando ya he girado la esquina No puede ser Buah, y los pies No me he rendido No es buena nada Esta ronda ¿Cómo sigamos así? Bien, bien, bien Estamos pillando a nosotros Damas y caballeros Motores en marcha La justicia llueve del cielo Francotiradora Eh, pero si me he parado Todas las balas Madre mía, tío Ah, que me han metido Lo de la discordia También Mira, no se mueven Jugadores que no se mueven Estamos pillando la base Por lo menos Están tomando el punto Con uno menos Muerto, tío Uh, me ha insultado Va, tío Y cuando ves una repetición así Es para tirar el mando Y decir Pero, tío Si no Su precisión es Cero No, ahora Ahora sí que me ha dado bien Lo he visto en el fondo Pero Madre mía, tío Bueno Vamos a cambiar de la Estoy capturando el objetivo Buena, buena Detenedme si podéis El dragón devore a mis enemigos ¡Va de la flera del dios dragón! ¡Venga, va! ¡Nuestra, nuestra! Una triple Pero bueno Voy a ver si una cuádruple No tenía vida ya Nos falta 1% Y los otros ¡Oh! Están muy disputados Han ganado Claro, normal Jugadores que no se mueven Con uno menos Tío, ¿da qué ganar? ¿Con tres tíos menos? Porque siempre hay que arreglar las cosas con violencia Y por arriba ¡Ay, señor! No se mueve Tenemos un robot Y no se mueve Ni sin muta, tío Venga, venga, venga Yo os enseñaré Dos Uy, me pensaba que era un enemigo también No hay que distraerse No hay que distraerse ¿Dónde me he caído? ¿Que había un agujero? ¿Había un pozo? En toda la pantalla ¿Y había un pozo? ¿En serio? Todo grande que es la pantalla Y un puñetero pozo en medio, tío El único pozo que tiene que haber Seguro, eh Es el único pozo que se acaba Venga, hombre Que vosotros sois los Yo soy atacante Vosotros sois los defensores Los que tenéis que entrar ahí Ah, vale Que es un pedazo de pozo ¡Tobar el agujero del dios dragón! ¿Qué estás tomando? ¡Casco, tiradora! ¡Hugleado! ¡Despejando la zona! No puede ser ¡Ah, le he matado! ¡Estoy solo, eh! ¡Estoy solo jugando, macho! Y difícil de manejar No tiene nada Este personaje Mola un montón Ah, mira Que me ha cogido con el gancho Al final Estoy solo, estoy solo Con un tío de 200 de vida Y aguanto más que los que no Que los que tienen 500 o 600 Nooo Tiene 600 de vida No sé por qué Tenía que haberle dado por la espalda Estaba intentando A ver si se cargaba otra vez El corte de la espada Vale, ¿estamos todos atacando? Tenemos uno menos Un normal menos Con perdón de la palabra Pero es que no tiene Me cago en la sed Los héroes nunca mueren Buah Bueno Si no se puede Le vamos a echar la última La última partida Después de esta Le hemos perdido Claramente Mi equipo Es una penosidad No hay equipos Aquí cuando juegas con amigos O te encuentras Estas pandillas Estos Estos Culo veo Culo quiero Pero no tengo Ni pajotera idea Ni me esfuerzo en ello Ah, y le dan a este Solamente he hecho una triple Y yo también he hecho una triple Y casi una cuádruple Madre mía, tío Yo no salgo ni para votar Nivel 10 Ah, nivel 9 Jorracha 604 No salgo ni para votar Tiene narices el asunto Vamos a abrir botín Un lobo Entrando en King's Road Narices el asunto Tiene Hola La carga se ha detenido Movedla Vamos a jugar otra vez Busca partida El tío parado Toda la puñetera partida Un pavo menos Y no lo han echado De la partida Ni lo han baneado Del juego Macho Si, es una beta Y Y Hay derecho A hacer 5 contra 6 3 contra 6 2 contra 6 1 contra 6 No hay derecho Al que está jugando Se termina desquiciado No, no es increíble Si no quieres jugar No juegues Nadie te obliga Pero quedarte ahí parado Encima otra vez en el ataque Me cago en la leche Pues bueno Vamos a probar el granadero O no Vamos a probar el arquero Poco sirve de ataque Vale Volta Soy de defensa Es que somos 3 jugadores Aquí Uno, dos Uno ya está parado Saludos El ataque comenzará En 30 segundos Necesitas que ajuste Tu acelerador cronal Saludos No entres ahí No se te ocurra Sal de ahí Que tienes 150 de vida Y la utiliza el repetimos Ya Maldita sea Me voy parado 5, 4, 3, 2, 1 Tirirín A ver Escoltad la carga Llevaré la carga a su destino De una pieza Mazucados por el dragón Buah Reinhardt A tu servicio La tranquila Se mete por ahí El tank No hay manera de Ahí dentro había uno Sumate Sumate Esa es buena Porque no avanzamos Se está curando Toda rata el tank No os preocupéis Amigos Soy vuestro escudo Todo el rato curando Bah Es un francotirador Francazo Mira, mira Eh ¡Zosca! ¡Zosca! Aquí Ripper Maldita sea ¡Viva! ¡Esto sí que es quedarse fríos! ¡Buah! La han parado Buah, encima me sale el tío delante Me voy Me curo Toma, te he devuelto el francazo Tienen dos personajes de apoyo Déjame pasar Muy bien, pues cuánto he tardado en hacer el especial Toma, el dragón de... Vamos a mover eso, hombre, ya Yo no tengo que escoltar Tienen que escoltar los que tienen vida Quedan 60 segundos En el hijo de la pista Aquí estoy Toma, en toda boca Corre, 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 corre Tenemos que llegar al punto de control Arrollado Bueno, me he cargado el de atrás Madre mía, me he encontrado contra la pared Ay, señor Que equipos, por favor ¿Y son uno menos? No, estaba cambiando Toma, el dragón devore y me mata Y ya está Esa es la jugada destacada ¿El millón? Vale, dos Bueno Me ha gustado el del otro equipo Votan por votar Porque realmente Si eso es guapo Cuando hagan una pentakill O seis bajas Del tirón Entonces Podremos decir Pero una doble Una que ha evitado Que yo tirara el especial Porque tardan en realizarlo No por otra cosa Si no No me mata Pero no ha sido muy guapo A mi me ha gustado más Como trabajaba El apoyo del otro grupo Que Bueno, os toca defensa Me cago en el Preparad vuestras defensas En este voy a pillar ya Ya era hora Vamos a acabar ya Del vídeo con el robot Poco daño de equipo Que poco daño En mi derecha Ahora si que flipo ¿Qué? Poneos cañones Tíos con cañones Un ataque Francotirador Es que no leen No leen a la derecha No, es demasiado Es demasiado complicado Se molestan para Escribir consejos De equipo Y cosas de eso Se molesta Las empresas Para nada ¿Para qué? Si no lo miran Bueno Defensa Empezamos Defendemos Claro tío En todo el medio En todo el medio Estás Los atacantes Llegarán En 30 segundos En 30 segundos Ya estoy posicionado Voy yo Sigo yo 5 4 3 2 1 Llegan los atacantes Asesinato Muy bien, doble, triple Venga va, nos hemos estrenado bien la defensa Bueno, tal de atrás, un pepo, ¿no? Si, un pepo Si se ha vengado de la que le he hecho, solamente empezar Qué rápido carga el especial este, ya lo tengo al 80 y pico Ah, será por las bajas que he realizado al principio Cuanto más baja es más rápido que realiza el especial también Carga Uf, me curo A mí mismo Me cago en la leche, me cago en la leche, ¿y dónde están los demás? Ahora vienen No podemos movernos mucho, somos un poco torpes a la hora de movernos Pero bueno, somos un tank defensor Que además nos podemos curar a nosotros mismos Y tenemos 300 de vida, que tampoco es demasiado, pero Pero algo, menos de una piedra ¿En serio? Ahora me pongo el tanque Ya está, no viene nadie Os tengo en el punto de mira ¿Están jugando abajo? No, somos un... Un tío menos Se acabó Tanque y los líquido La van a llegar al punto de control Todos quietos No corro, tío No corras más ¿Cómo se ha curado? Va, tío Arquero Me he entretenido con ese Quería hacerles el especial en la cara Ahora son los 6 Es que no se mueve esto, macho 300 de vida tampoco es mucho Para un defensor tank Pero bueno, es de posiciones este Tiene posición de disparo normal Que es la que llevo ahora Metralladora pesada Si es que mi equipo no se... No, no defiende Esto es defender Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya se me veía un montón me podía haber puesto un sitio más disimulado ha tirado la carga ¿no? ya ves, estamos caos y no miréis el carro ¿no? que es malo la carga se acerca a su destino no le he matado, le he pegado en toda la cara ¿y dónde está todo mi equipo, macho? si estoy jugando solo, ¿qué pasa aquí? no, es una cosa que me molesta mucho me ponen mucho nervios cuando la gente no hace su trabajo que es nada más defender, que es lo más fácil del juego defender, defender estupendo estupendo pues nada chicos, ahora sí que ya se ha acabado el vídeo espero que os haya gustado a ver si mañana me da tiempo de volver a probar el online esperemos que no sigan así las partidas de cono con equipos, porque al final lo que no te ganan porque sean buenos te ganan porque tu equipo es un pastel, ¿sabes? no, te puedes esforzar lo que quieras que no tiene que luego madre mía y no salgo ni para que me boten bueno, y eso que les he pegado una doble kill solamente empieza pues nada chicos ahora sí, espero que os haya gustado nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego deiuuuu ooooh ooooh